Y vámonos lo antes posible, Ulises. ¿Olvidas aún el estómago? Pero reflexiona, Ulises. Tú, trae un poco de vino. Pásala bien. Sí, y date prisa. Vaya banquete que vamos a dar. Pronto, pronto, vamos. Venga todos fuera, vámonos. Eh, vosotros, ¿qué hacéis? Vamos, arriba, hombre. Cuidado con esos que son, sería una lástima estropearlos. Ahora, vamos, vamos. Euríloco, comprendo perfectamente tu prisa. Pero no deberías perderte una cosa tan buena como el vino. Eh, vosotros también. Vamos, vamos fuera todos. Mirad. Estáos quietos. ¿Quiénes sois? ¿Qué respondéis? ¡Ladrones! No somos ladrones. Sino griegos que tornamos a nuestra patria desde Troya. ¡Ladrones! Bienvenidos. Te ruego que recuerdes las leyes de la hospitalidad. Las leyes del padre Zeus. ¿Qué me importan las leyes de Zeus? Yo soy Polifemo, hijo de Neptuno. El hijo de Neptuno, estamos perdidos. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡Pero qué poco valen estos hombres! ¡Ah! ¡Qué carne tan mala! ¡No, Ulises! ¡Ulises! ¿Dónde vas? Tengo algo que hará nuestra carne más apetitosa. ¿Qué es? Vino. Vino. Parece sangre. Y lo es. La sangre de la tierra. ¿Por qué me lo ofreces? Porque es bueno. Te gustará y en agradecimiento nos dejarás en libertad. Ah, veremos. Déjame probarlo. ¡Ah! Bueno. Bueno. ¿Con qué está hecho? Con uvas. ¿Uvas? ¡Ah! Esos granos rojos que crecen al sol. Me gusta. Dame más. No hay más. Pero hay más. Pues yo quiero más. Tendremos que salir a coger racimos para hacer más. Polites, diodes, venid. Llenaremos con vino todos los sobres y cubos que encontremos aquí. ¡Pérfidos apartados! ¡Ja, ja, ja! Sois mis huéspedes. Quedaos aquí. Yo iré a recoger las uvas. ¡Quérateos aquí! Estad tranquilos. Volveré pronto. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Os habéis vuelto locos? Mientras cien podríamos mover tan enormes rocas. ¡Venid aquí! ¿Y ahora qué hacemos? Estamos en una trama. Nos matará a todos. Ya te lo había dicho. Estuvimos demasiado tiempo aquí. No podremos salir ya. ¿Qué te propongo? Déjame a mí. Ayudadme a llevar esto. ¡Vamos, deprisa! Antes de que vuelva. ¡Adelante! Aquí. Dejadlo en el suelo. Apoyadlo contra la pared. Peuco. Polites. Afilemos la punta. ¿Para qué? Dadme ese hacha. ¿Qué es lo que piensas hacer? Todo lo posible por salir de aquí. ¿Vas a matarlo? No. Si lo matamos, ¿quién movería estas rocas? Tengo otra idea mejor. Coged leña y preparad un buen fuego. Tú, ayúdale. ¡Vamos, Polites! Ya regresa. Pronto, echadlo abajo. Poner la punta al fuego. Aquí están las uvas. Aquí están las uvas. No. Os doy miedo, ¿verdad? No os preocupéis, me alejaré de vosotros. De prisa, venid aquí. Venid, he dicho. No tengáis miedo, ánimo. Vamos, dadle más vino. Vino para Polifemo, hijo de Neptuno. Prepara otro. Vamos, a prisa. Muy bueno, dadle más. Sirvamos bien a Polifemo. Debemos complacer a nuestro anfitrión. Más. Ánimo, no tengas miedo. A prisa, a prisa. Aquí tienes más, Polifemo. Más, 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 más. Más vino. Más, quiere más aún. Sirvamos bien a Polifemo, hijo de Neptuno. Más, más, de prisa. 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 Más, 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 más. Más, 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 más. Más, 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 más. Más, 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 más. ¡Ah! Valiente griego, tú me has enseñado lo que hay dentro de esos granillos rojos. En agradecimiento te comeré el último. ¿Y cómo me comerás? ¿Crudo, hervido, con pimienta o asado? ¡Ah! 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 ¡Negado! ¡Ah! ¡Ah! En este río de fuego que me has metido dentro! ¡Ah! 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 ¡¿Qué me habéis hecho?! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! ¡Malditos! ¿Dónde estáis? ¡¿Dónde estáis, cobardes?! ¡Os mataré! ¡Os mataré a todos! ¡Madre Neptuno! ¡Ayúdate! ¡Miserables! ¡Cuíces! ¿Dónde vas? ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Aquí! ¡Malditos! ¡Me buscas a mí! ¡Yo soy! ¡Aquí me tienes! ¿Dónde estáis, miserables? ¡Vamos, Ulises! ¡Vamos, Ulises! ¡Que los dioses os maldigan! ¡Adiós, Ulises! ¡Acuérdate de nosotros! ¡Y del vino que hicimos en tu gruta! ¡Calla, Ulises! ¿A ver dónde estamos? Vamos, y no temas nada. ¿Quién es el patrón ahora? ¿Neptuno o Ulises? ¿El dios con su poder o el hombre con su astucia? ¡Adelante, ciego borracho! ¡Grita!